El desarrollo profesional de las nuevas generaciones sobre aquellas que se encuentran inmersas en los negocios será obligada a la lectura del libro Memoria de Muchos Soles, una narrativa histórica pero sobre todo humana de la vida de uno de los pioneros de Mexicali, don Mario Hernández Maitorena. Béisbolero nato, fundador del equipo Las Águilas, empresario altruista, impulsor de la educación, don Mario a sus 94 años de edad, participó en el texto realizado por catedráticos del CETIS Universidad. De don Mario se dicen y dijeron muchas cosas, lo cierto es que a lo largo de su vida fue un sol más que defendió a capa y espada su Mexicali. Yo creo que el texto les puedo enseñar por las dores y por las malas, como ser empresario. Y más o menos tú, las doscientas visitantes para platicarnos historias de éxito, historias de fracas. Y si vienen, vienen por algunas de las historias donde se dice, en este fracasé, en este fracasé, y él trata de hacer un análisis de por qué pasó. Gracias. 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 Gracias.